¡Suscríbete al canal! Llega Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins es una aventura de acción con un componente rolero, de mundo abierto y en tercera persona. Esta nueva entrega continúa con las bases sentadas por la saga hasta la fecha, pero las actualiza con algunas novedades que vemos hoy prácticamente en todos los juegos grandes. Si lo pensamos en frío, no hay muchas novedades absolutas, sino mejoras y pequeños cambios. Quizás lo más novedoso dentro de la saga es el diseño de misiones y el combate, uno mejor resuelto que el otro. Las misiones nos han parecido más variadas, con situaciones que nos llevan de un lugar a otro y que se enredan, consiguiendo que mantengamos el interés. Incluso en las secundarias hemos notado ese esfuerzo y, aunque sigue habiendo algunas tediosas y de recadero, en general nos han parecido más entretenidas que de costumbre. Hasta las misiones de relleno, los coleccionables y demás, nos han gustado más, ya que se basan en la exploración y con una ambientación como esta, a nadie le va a importar explorar. El otro aspecto que mencionábamos anteriormente, el combate, nos ha dejado sensaciones enfrentadas. Por una parte, nos gusta que se haya intentado ofrecer un sistema menos rígido, con armas muy bien diferenciadas entre sí, con un botón de esquivar y con un escudo para bloquear. Por otra parte, nos parece que la implementación de este sistema de combate es un poco torpe y nos ha llevado bastante tiempo acostumbrarnos a él. Una vez que le pillamos el truco al sistema, hemos podido disfrutar de los combates, aunque no podemos evitar la sensación de que la ejecución ha sido un poco torpe para ser uno de los elementos más importantes de la jugabilidad. Por suerte, tenemos la infiltración como plan alternativo, o como plan principal, que funciona mucho mejor, como es habitual en la saga. Tenemos multitud de opciones y rutas para afrontar cada situación con la infiltración, y solo la inteligencia artificial de los enemigos evita que sea aún más interesante. Obviamente, esta entrega llega bajo la idea de cambio, de renovación, y mucha gente puede pensar que no es un Assassin's Creed, pero nosotros creemos que sabe mantener todos los pilares de la saga. Está las atalayas, está el parkour, está la infiltración, está el combate, está las órdenes cultas... Ubisoft simplemente la ha hecho algo más ágil, dinámica y actual, algo que le sienta bastante bien. En esta entrega contamos con un acompañante, Senu, el águila que está con nosotros en todo momento. Podemos invocar a Senu en casi cualquier momento, lo que nos ayudará a ubicar enemigos o puntos de interés en el mapa. Funciona un poco como el tron de Watch Dogs 2, y a decir verdad, tenemos la sensación de que nos obligan a usarlo demasiado. Hay más elementos de la saga que vuelven, como las monturas, tenemos caballos y camellos, los carruajes, las secuencias en el presente, y otras cosas que no vamos a contar. Sobre la historia, aunque no nos va a marcar de por vida, vemos como el equipo ha intentado hacer algo más profundo, y si bien creemos que en la historia principal no se consigue demasiado, sí que consigue funcionar mejor en la historia de nuestro protagonista. En las secundarias tenemos un poco de todo. Algunas secundarias tienen un argumento interesante detrás, y otras son una burda excusa para llevarnos a tal punto a hacer algo. Si por algo destaca Assassin's Creed Origins, es por el mundo en el que se desarrolla. Nosotros somos unos apasionados del antiguo Egipto, por lo que os podéis imaginar cómo hemos disfrutado esta aventura. El nivel de detalle con el que se ha recreado Egipto, el realismo y la vida con la que se han impregnado los escenarios, nos ha dejado constantemente con la boca abierta. Ser capaces de reconocer localizaciones tan icónicas como Alejandría, los pequeños detalles que nos cuentan sobre la vida en el antiguo Egipto, o poder ver cómo lucían algunos de los puntos más reconocibles de la actualidad hace miles de años, no tiene precio. La tarea de recrear esta época ha tenido que ser titánica, y estamos ya deseando que se lance el museo virtual que llegará el año que viene. ¡Ah, ya, elegiste! Assassin's Creed Origins nos ha gustado mucho. Mantiene la esencia de la saga a la vez que la actualiza, e intenta, generalmente con éxito, solucionar algunos de sus principales problemas, ofreciendo misiones secundarias y desafíos opcionales más interesantes, y un protagonista con un mayor trasfondo personal. Y lo mejor de todo, lo hace en un mundo donde nos gusta perdernos, en el que disfrutamos simplemente paseando por las calles de sus ciudades. Nos habría gustado haber visto algo más de innovación, esa característica única que lleva a la saga un poco más allá, pero es innegable que Assassin's Creed Origins es un paso en la dirección correcta. Si alguna vez te interesó la saga, creemos que tienes que darle una oportunidad a esa entrega. ¡La serpiente acepta tu respuesta! ¡No! Ah, el círculo de piedra. No hace tanto que traje a Gemu aquí. ¡No! 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 ¡No!